Desde mi linda tierra turística y fronteriza, Zamanga, Naceturuco Los, los relámpanos En una fiestita romperse contigo, en una fiestita romperse contigo Mis ojos tienen la culpa por haberte conocido Mis ojos tienen la culpa por haberte conocido Cuanto conversamos yo te prometido, cuanto conversamos yo te prometido Queremos toda la vida, y sea mi consentía Queremos toda la vida, y sea mi consentía Te sigo queriendo, pienso noche y día Te sigo queriendo, pienso noche y día Porque nos queremos tanto, la gente nos tiene envidia Porque nos queremos mucho, la gente nos tiene envidia Y porque mucho nos queremos, la gente nos tiene envidia Pero nuestro amor, es más fuerte que todo Y seguiremos unidos, con la bendición de Dios Porque yo quiero, sentimiento, en cada canción En una fiestita romperse contigo, en una fiestita romperse contigo Mis ojos tienen la culpa por haberte conocido Mis ojos tienen la culpa por haberte conocido Cuanto conversamos yo te prometido, cuanto conversamos yo te prometido Queremos toda la vida, y sea mi consentía Queremos toda la vida, y sea mi consentía Te sigo queriendo, pienso noche y día Te sigo queriendo, pienso noche y día Porque nos queremos tanto, la gente nos tiene envidia Porque nos queremos mucho, la gente nos tiene envidia Bailalo, bailalo, bailalo Bailme Chucky Marca Yo ya no puedo, vivir sin tu amor Seguro mi Dios, el nos alejo En esta vida, ya no hay que sufrir Casémonos ya, y juntos vivir Yo ya no puedo, vivir sin tu amor Seguro mi Dios, el nos alejo Seguro mi Dios, el nos alejo En esta vida, ya no hay que sufrir Casémonos ya, y juntos vivir Y ahora sí, a sacar fuego del suelo Oye mi compadre, saca bailarla compadrita Así, así Baby Music El ser parable A ver A ver Gracias por ver el video